Como lo habíamos anunciado, hemos recibido al abogado penalista Luis Lamaspucho. Tengo entendido, doctor Lamaspucho. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ha estado usted en estos días en el Congreso? Porque su opinión ha sido requerida a propósito de una ley o de un tema jurídico que ha sido planteado tanto por congresistas, varias, como por el Ejecutivo. El tema del terrorismo urbano que dio lugar después a un debate en el Pleno que quedó inconcluso, puesto que la iniciativa de retirar el concepto de terrorismo urbano y reemplazarlo por otro, como por ejemplo, crimen sistemático, etc., no halló un camino tampoco y se decidió suspender la sesión. ¿Qué dijo usted a los congresistas que le consultaron? Bueno, yo lo que manifesté era alguna propuesta de carácter técnico respecto al análisis y a la tipicidad del delito de terrorismo urbano. Partiendo de varias premisas. La primera era que no es posible pensar que a través de una modificación de la ley penal la criminalidad como fenómeno vaya a desaparecer. El crimen es un fenómeno constante, permanente, bajo distintas modalidades. Sin embargo, cuando el Estado pierde la capacidad de controlar el crimen, el delito deja de ser un fenómeno residual y se convierte en un fenómeno político. Y justamente esa dimensión política es la que se discute y se debate en torno al delito de terrorismo humano, partiendo de la premisa de que sí, y al margen de que no se soluciona el fenómeno de violencia y criminalidad, si es importante configurar en una ley autónoma, no modificando el Código Penal, el delito de terrorismo urbano o de baja intensidad, como se denomina en otras legislaciones. Porque en esa línea de análisis, partiendo del hecho de que la legislación penal, el Código Penal, ha sido modificado en tal cantidad de oportunidades, que la propuesta o las propuestas legislativas partían de la premisa de recurrir a otros tipos penales, como el crimen, la extorsión o el sicariato, para subsubir el acto de terror dentro de esos delitos, con lo cual surgía un problema de acreditación del momento en el que se recurre a la figura de terrorismo. ¿Por qué? Porque una organización criminal puede ser procesada durante varios años, cometiendo diferentes delitos, y para subsumir el terrorismo habría que pensar en qué momento se encuentra esa investigación. O sea, en otras palabras, el terrorismo urbano dependería, en materia de tipicidad, de otros delitos, como sucede, por ejemplo, con el caso de lavado de activos. Dicen que es autónomo, pero depende de otras modalidades que permiten legitimar. El dinero de origen, el dinero de su origen. Entonces, eso, en la práctica judicial, sería contraproducente, porque la respuesta no sería tan inmediata y rápida, porque los procesos duran demasiado tiempo. Por otro lado, también manifesté que era imperiosa la necesidad de hacer una buena descripción de lo que es el terrorismo urbano, porque las apreciaciones, dependiendo de los proyectos, partían de diferentes premisas. Y acá de lo que se trata es de centrar el accionar del Estado, que evidentemente requiere, antes que nada, una actividad policía eficiente, porque el terrorismo tiene la peculiaridad de que cuando ya se produjo, el daño es irreversible. Entonces, la legislación debe permitir que ese hecho no se realice, impedir, y eso es una labor inminentemente de naturaleza policial. Pero, políticamente hablando, los intereses de los sectores involucrados en la legislación generan la impresión de lo que realmente prima son los intereses de los grupos políticos, de los partidos políticos, superponiendo el interés de la colectividad. Y ahí hay un gran entrampamiento que parte de diferentes premisas. Por eso que se ha delegado, digamos, esa posibilidad a una participación colectiva de otras entidades, incluso del mismo Ejecutivo, que a mi entender también mete la mano política en las propuestas, porque en el proyecto del Ejecutivo sobre terrorismo urbano se están haciendo referencia a otros temas que no necesariamente tienen que ver con el núcleo de lo que significa el terrorismo urbano. Por ejemplo, ¿qué otros temas que usted que ha sido metido, se entiendo bien, casi de contrabando? De contrabando, y ese es un defecto, porque eso denota y pone en evidencia que hay intereses políticos. ¿Pero cuáles son esos temas? En el sentido, por ejemplo, de involucrar la exención de la responsabilidad penal para policías o miembros de las Fuerzas Armadas que se han visto involucrados en actos de criminalidad, de delincuencia o de abuso de poder. Y eso, pues, fracciona... Porque en adelante, si la ley se aprueba, propuesta por el gobierno, serán juzgados por tribunales militares y policiales. Por eso, por supuesto. O sea, en realidad se desmerece el sentido de la propuesta legislativa como mensaje, porque al incorporar hechos que no tienen necesariamente que ver en forma directa con la subversión urbana, se fracciona el mensaje de la opinión pública, se desmerece la ley y se politiza la propuesta legislativa, porque evidentemente hay una serie de factores que están en juego. En otras palabras, la percepción que yo tengo es que la actividad legislativa está orientada a desmerecer el sistema de justicia penal a través de una serie de propuestas en el plano de la organización criminal, en el tema del allanamiento, en la responsabilidad penal de los partidos políticos, en estas propuestas legislativas sobre terrorismo humano, para poder, digamos, debilitar el Estado de Derecho a través de la justicia penal y evidentemente, de forma indirecta o subrepticia, generar un clima de desestabilización para ser utilizada esa situación como una especie de trampolín político para poder justificar otro tipo de acciones que evidentemente parecería que fueran parte de un proyecto político orientado hacia una dirección política partidaria específica, pero que tiene como primer obstáculo la presencia de un sistema de justicia que en teoría está creado para juzgar, para aplicar sanciones, pero resulta que muchos de los sectores políticos están involucrados en temas de responsabilidad penal. Entonces, la presión que se ejerce sobre el sistema de justicia es clave para un proyecto político a mediano o a largo plazo. Y ahí se explica... La presión ejercida por el Ejecutivo. A través de la legislación, a través de las propuestas legislativas, a través de la constante modificación del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, para ir desmereciendo de manera progresiva el sistema de justicia y evidentemente generar una situación de caos y desorden que podría ser utilizada políticamente. Usted ha mencionado, entre los puntos en los cuales el Ejecutivo ha tenido una injerencia en la modificación de los códigos, el tema del allanamiento. No sé si ha participado usted mismo como abogado... ¿Pero le ha sucedido estar físicamente presente en el curso del allanamiento a algún de sus patrocinados? Mira, yo creo que, al margen de las opiniones que se pueden vertir, yo creo que era innecesaria esa modificación. Primero que todo, porque el allanamiento requiere de la autorización y de la evaluación y valoración de un juez, que es el que va a establecer, efectivamente, si es o no es pertinente allanar. No lo decide el fiscal. No lo decide. El fiscal solicita al juez. El fiscal necesita la autorización y tiene que justificar por qué razones hay que hacer un allanamiento de esa naturaleza. El otro tema es el tema también de la sorpresa, porque evidentemente no se trata de tocarle la puerta al allanado y decirle, acá está la fiscalía, llame a su abogado para que esté presente, nosotros vamos a intervenir, vamos a colocarnos en medio de la sala, por supuesto que nadie va a mover nada, pero tiene que estar su abogado. Y eso es bastante controvertido porque hay una serie de pruebas que son fáciles de desaparecer en cuestión de segundos. ¿Por ejemplo? Toda la información que está en la virtualidad, un CV, una tarjeta de un teléfono celular, borrar la información que está en una computadora, que no requiere, digamos, un accionar material significativo, como puede ser, por ejemplo, esconder la plata, esconder las armas, o esconder una maleta, que ya son hechos evidentes. Ahora, el fenómeno del crimen tiene otras características más sofisticadas que requiere inmediación. Y lo que llama poderosísimamente la atención es que toda esta discusión se genera a raíz del allanamiento al alucinio celular, porque si no, nunca se hubiera discutido y debatido. Entonces, hay que tener presente que esta... ¿A usted le parece un mal precedente? Un mal... Una mala... Que se legisle porque la señora presidenta ha sido a título personal afectada por una decisión judicial. Se legisla en favor de intereses sectarios, partidarios o personales a costa del clamor popular. Porque quien legisla está legislando no para su propio beneficio, sino en representación de toda la sociedad. Y en el caso del allanamiento hay también una situación bipolar, por decirlo menos. Cuando se modifica el tema del allanamiento se promulga la ley de crimen organizado. Y como sabemos perfectamente no hay solución descriptiva para un fenómeno de crimen organizado porque es un fenómeno constante, cambiante, renovado. Y la legislación por más perfectible que sea no tiene esa capacidad. Y esa capacidad depende del entendimiento y de la evaluación que hace los órganos jurisdiccionales que entre otras cosas por ejemplo están en los plenos jurisdiccionales que define de manera categórica los plenos de la Corte Suprema. Claro. ¿Qué cosa es una organización criminal? Que ha habido excesos por supuesto. Cualquier delito terminaba siendo como crimen organizado, prisiones preventivas de tres años, pero ese sesgo de desnaturalizar la figura del crimen organizado para utilizarlo como herramienta política más ha estado vinculado a la criminalidad y a la corrupción política, no frente a la criminalidad común. Entonces yo creo que estos factores hay que tomarlos en consideración para poder hacer una evaluación más equitativa y como te manifiesto siempre partiendo de la premisa de que todas estas reformas propuestas legislativas están desestabilizando el sistema de justicia que es un caldo de cultivo para la criminalidad se presenta en los términos. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto la criminalidad en sí que de por sí es un fenómeno un problema no dejo de reconocerlo. El otro problema es cómo el Estado se organiza o se desorganiza para enfrentar un fenómeno criminal y vemos por ejemplo no solamente las modificaciones legislativas el enfrentamiento entre los poderes del Estado que incluso han tenido que recurrir al Tribunal Constitucional Congreso y Poder Judicial y Ministerio Público que dicho sea de paso a su vez atraviesan profundas crisis estructurales por otro tipo de razones. ¿Cuáles son otras razones? La penetración de la corrupción en las altas esferas del poder y el Ministerio Público para poder digamos tomar decisiones en términos de quién se investiga a quién se indaga. ¿Usted está pensando en lo que se ha sabido por las declaraciones en torno al caso de Andrés Hurtado o está pensando en otros fiscales? Mira lo de Andrés Hurtado tiene su propia evaluación en el sentido de que no era una novedad se ha convertido en una noticia pero evidentemente absorbe de una manera significativa el interés de la opinión pública comparativamente frente a un fenómeno de delincuencia y criminalidad masiva que no tiene punto de comparación ni paragogo. Una cosa del señor Hurtado como delincuente que era artista que tenía su programa televisivo todo lo que estamos viendo pero el verdadero fenómeno que está desestabilizando la sociedad no es el señor Hurtado es la delincuencia y la ausencia de una política de Estado que tiene que actuar sobre la base de un plan de acción con una metodología con objetivos a mediano y a largo plazo y sobre todo por parte de una autoridad del más alto nivel de una conducta intachable inobjetable ejemplar nada de eso hay en el Perú de hoy la Presidenta es gestionada y el Ministro del Interior lo es también así que no podemos contar con eso pero si lo he comprendido bien usted nos está diciendo que el problema para hacer frente a la criminalidad no es el marco normativo vigente y se está poniendo un acento en eso en vez del combate real de inteligencia policial para penetrar y no capturar a los ladrones de esquina sino a los jefes de las organizaciones en general todo el fenómeno de la criminalidad que va desde lavado sicariato corrupción crimen organizado tráfico ilegal de drogas tráfico de insumos químicos de armas de armas hay un universo de circunstancias que requieren ser analizadas desde una perspectiva unitaria pero a su vez se necesita un sistema de control penal que implica una estrecha y perfecta interacción entre la policía la fiscalía el poder judicial las procuradurías la defensoría para que sea el sistema en su conjunto el que enfrenta un fenómeno social de esas características tomamos nota entonces que su visión no es muy optimista no hemos tomado el buen camino estamos poniendo el acento en temas normativos y descuidando la armonía no es que sea pesimista yo creo que hay que estar conscientes para poder tomar las sanciones que sean convenientes muchas gracias por venir acá y naturalmente es muy destacable que un penalista como usted una legislación u otra con matices que puedan haber no va a resolver el problema la que tenemos no es pésima seguramente no es pésima se puede perfeccionar pero no creando todos los meses todas las semanas se modifican las normas bueno señor Ruiz Amaspucho muchas gracias por responder al servicio a nuestros televidentes su larga experiencia en las líneas del derecho penal y su mirada serena sobre la criminalidad la delincuencia y la corrupción en nuestro país muchas gracias y muy buenas noches y buen fin de semana vamos a